Seguimos con el curso de Colning y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder ver cómo se crea el proyecto desde cero y cómo empezar a funcionar con él. Entonces vamos a verlo desde la perspectiva práctica, ya teniendo en cuenta que tenemos instalado un IntelliJ IDEA, bien la versión Community, ya sabéis que no tenéis por qué pagar para ninguna licencia para poder seguir este curso, o bien la versión Ultimate, si la estáis pagando, pues perfecto, ya tendríais un montón de herramientas a vuestra disposición. Entonces vamos a verlo dentro de la parte práctica para que os quede un poquito claro cómo va la historia. Aquí como veis tengo abierto el IntelliJ IDEA versión Community, lo único que tendríamos que hacer en este caso sería darle a nuevo proyecto. Como veis se nos abre directamente esta ventana que estáis viendo por aquí, donde veis que nos ofrece las opciones básicas, pues es un proyecto MAMEN, un proyecto JVFX, un proyecto de compose para desktop, un plugin de NID, incluso una aplicación de Android. En este caso nos vamos a basar en el apartado donde pone aquí como Kotlin Multiplatform. Como ya hemos visto, Kotlin Multiplatform permite aplicaciones nativas, bibliotecas, funcionalidades full stack. Nosotros no nos vamos a meter en esa movida ahora. Nos vamos a centrar más en la parte common, es decir, en la parte que sería la utilización de la JVM para la compilación y ejecución de la aplicación que nosotros realicemos. Para esto evidentemente lo que vamos a hacer es irnos al apartado de JVM y seleccionar lo que pone aplicación de consola. Entonces simplemente vamos a meternos aquí, vamos a poner curso de Kotlin para Twitch, ¿vale? Luego subiremos todo este código al repositorio para que lo tengáis más o menos disponible y así lo podáis ver con un poquito más de calma, ¿vale? Entonces, la recomendación que os doy, ¿vale? Veis que inicialmente yo voy a utilizar Red Dead Kotlin, ¿vale? Voy a utilizar también una versión del JDK. Yo os recomiendo de momento tirar por una versión de Java 17, que pueden ser las más estables y las que menos problemas de momento suelen dar, al menos hasta que salga la siguiente versión estable, que sea Java 21, ¿vale? Y como veis aquí, en la parte de artefactos, bueno, coordenadas de artefactos, serían los típicos datos que nosotros solemos utilizar, tanto en Gradle como en Mave, ¿no? A la hora de configurar lo que es el artefacto. Ya sabéis que el nombre de dominio va dado la vuelta, como los nombres de los paquetes, y en el Artifact ID se hace exactamente lo mismo. Indicaríamos lo que es la versión y a partir de aquí le daríamos al botón de Continuar. En este caso lo que nos preguntaría es, pues eso, ¿cuál es la versión del JVM donde se supone que nosotros vamos a ejecutarla? Podríamos elegir cualquiera de las que nosotros tenemos disponibles, desde la 1.8 hasta la versión 17 y cuál es el framework de JUnit que nosotros queremos llegar a utilizar. Inicialmente utilizaríamos, en este caso, JUnit 5. Tiramos directamente por aquí y le damos a construir el proyecto, ¿vale? Me traigo la ventana para que la veáis y vemos un poquito lo que sería la parte de estructura básica que nos encontramos en este caso. Si os dais cuenta, si es la primera vez que veis un Intel J IDEA, es súper sencillo, ¿vale? La parte de arriba tenemos los menús principales de uso, ¿vale? Luego tenemos una especie como de barra de tareas, accesos rápidos y demás. Aquí normalmente sería para poder intentar compilar y ejecutar nuestro proyecto. En la parte de la izquierda normalmente solemos tener una especie con rollo como de pestañitas, ¿no? Que podemos ir quitando y podemos ir poniendo para poder ir centrándonos en aquellas partes que nos interesamos. La pestaña más importante suele ser la pestaña de Project, donde vemos lo que sería el código correspondiente al proyecto, las bibliotecas y otras cositas que podamos llegar a tener asignadas. En la parte de la derecha tendríamos lo que sería la edición del código principal, en este caso lo que sería la función main del Hello World que estaríais viendo en este caso. Y luego en la parte de abajo, como veis, tenemos pues eso, control de versiones, terminales, build y en la parte de la derecha, pues tres cuartos de lo mismo, la configuración básica de Gradle, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en este caso tenemos más o menos el entorno principal de funcionamiento ya creado. Vamos a ver un poquito lo que sería la parte de estructura del proyecto que nos genera para saber movernos bien entre las carpetas que nos genera el proyecto por defecto. Si os dais cuenta, tenemos una carpeta Gradle, una carpeta Idea, una carpeta, bueno, .gradle, .gradle, ¿vale? Gradle. SRC, donde estará nuestro código fuente. Esta carpeta os va a recordar mucho a las carpetas principales que solemos tener en los proyectos Maben, porque su estructura es básicamente la misma o es muy similar. Veis que tenemos el JTignore, el Build Gradle, Gradle Properties y Settings Gradle, ¿vale? Vamos a echarle un vistacillo, por ejemplo, al Build Gradle y veis que en este caso nos indicaría la versión que nosotros vamos a utilizar de Kotlin. En concreto, vamos a tirar de la versión de JVM y la versión del lenguaje 1.9.0. Cargará los datos de la aplicación. Aquí, como veis, nos mete el grupo IDE y la versión en concreta que tenemos. Tenemos sitios desde nosotros que vamos a poder descargar las dependencias de nuestro proyecto, es decir, los repositorios. Las dependencias concretas que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Cómo ejecutar las tareas de test, ¿no? Para qué versión de JVM se supone que estaríamos utilizando esta versión 8 y, bueno, pues cuál sería la aplicación principal a ejecutar, que en este caso sería el fichero MainKT, que ahora lo localizaremos tranquilamente. Dentro del Gradle Properties, os dais cuenta que simplemente, bueno, vamos a pedirle que nos codifique, ¿no? El estilo de codificación sería el oficial. Y en el Settings Gradle, pues es un poquito más configuraciones básicas, root base del proyecto, plugins que tendríamos principalmente configurados y, bueno, algunas configuraciones básicas de la descarga de plugins, ¿vale? Dentro de la carpeta SRC lo que nos vamos a encontrar sería, como siempre, la carpeta de código Main, es donde tendremos el código principal dentro de nuestra aplicación. En este caso veis que no hay carpeta Java, ¿por qué? Porque en concreto el lenguaje de programación que nosotros utilizamos, en este caso, va a ser Kotlin. La carpeta Resources aparece, pero está vacía, donde podríamos meter ficheros de configuración. Y como veis, dentro de la carpeta Kotlin, lo único que tenemos en este caso sería un fichero Main.kt, ¿vale? Que este será el mismo Main.kt que teníamos aquí configurado para poder ejecutar nuestra aplicación cuando la empaquetáramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque este sería como nuestro programa principal. Y, evidentemente, el fichero Main.kt lo que dispone es de una función principal que está declarada como fund. Tenemos un Main. Aquí tenemos que nos pasa como argumento un array de cadenas de caracteres llamado Args, ¿vale? Que en este caso simplemente lo que va a hacer es imprimir por pantalla un HolaMundo, e imprimir por pantalla lo que son los argumentos pasados a la string. Por lo demás, esta carpeta no tiene nada más. En la carpeta de test, como veis, está vacía. Simplemente tiene la carpeta de Kotlin, donde irían las pruebas creadas con Kotlin. Y en este caso tendríamos la carpeta Resources para ver las configuraciones cuando vayamos a lanzar nuestras pruebas. Evidentemente, en nuestro caso, lo único que tendríamos que hacer sería irnos a nuestro programa principal, que sería este Main.kt. Y como veis, ya disponemos de una flechita verde que nos va a permitir poder ejecutar la aplicación que nosotros necesitamos. Simplemente sería pulsarla, nos van a aparecer las opciones, ¿vale? En este caso, la función para poder ejecutar nuestro programa principal. Y en este caso, lo que va a hacer será intentar realizar la compilación del proyecto. Estáis viendo por aquí que se va a compilar. Y una vez que lo haya compilado, directamente se supone que lo va a intentar ejecutar. Dentro del apartado de la ejecución, como veis aquí, lo que tenemos es el HolaMundo. Y como no le hemos pasado ningún argumento, pues no tendríamos nada aquí para funcionar. Vamos a ver un poquito, para que veáis un poco cómo se configura lo que sería el entorno de lanzamiento de los programas principales dentro de Intelijota. Entonces, lo único que tendríamos que ir es a esta parte superior derecha de la pantalla. Y vamos a ir a la parte donde pone Edit Configurations, ¿vale? Una vez que la encontramos, vemos que es un tipo de lanzamiento especial denominado de Kotlin, donde hemos denominado como Main.kt, donde localizamos la clase principal que queremos ejecutar. En este caso, Main.kt, podríamos pasarle opciones a la máquina virtual o incluso argumentos que queramos pasarle a nuestro programa, ¿vale? Para luego poder llegar a utilizarlo. Por ejemplo, HolaMundo. ¿Vale? Y luego ya a partir de aquí, pues como veis, podríamos seleccionar un entorno de ejecución concreto. De momento estábamos utilizando el entorno por defecto. Y simplemente si le digo a Play y OK y le hago el Play, en este caso tendríamos que efectivamente nos ha pasado los dos argumentos que nosotros le hemos pasado como parámetro. Si os dais cuenta, tal como estaría configurado esto, tenemos todo el entorno perfecto para poder empezar a funcionar y poder empezar a crear o a aprender todo lo que nosotros necesitamos de Kotlin. En concreto, Kotlin utilizado como parte o como un programa JVM, es decir, compilado a bytecode y luego tirar a partir de ahí para poder ejecutar nuestra aplicación. En las siguientes lecciones lo que vamos a intentar hacer es poder explicar desde la base todo lo que nosotros tenemos disponible, siempre desde la perspectiva de que se supone que ya sabéis programar y que tenéis base al menos de programación orientada a objetos o de programación Java. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.